Desde el miércoles 2 de septiembre, la sede de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ubicada en el Centro Histórico de la Ciudad de México, fue tomada por familiares de víctimas, colectivos de mujeres y grupos feministas. Es la primera vez en la historia de la CNDH que ocurre un hecho de este tipo. A casi un mes, la toma del inmueble continúa. Miércoles 2 de septiembre, República de Cuba número 60, Centro Histórico, Ciudad de México. Familiares de víctimas de delitos acudan a las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y exigen justicia para los casos de sus familias. Los grupos son recibidos por la titular de la Comisión, Rosario Piedra Ibarra, en una reunión en la sala de juntas del edificio. Entre las familias están Marcela Alemán y Roberto Coello, esposos y oriundos de San Luis Potosí. Piden justicia por la agresión sexual que sufrió su hija menor de edad en un colegio privado en 2017. La CNDH informa que las familias además piden la intervención del organismo para ser atendidos por Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. La reunión termina y Marcela Alemán se niega a abandonar la sala de juntas. Estoy aquí en la oficina de juntas, en la sala de juntas de Rosario de Piedra y me he amarrado porque ya me querían mandar otra vez a poner otra denuncia y ya me cansé. Mi niña es una niña la que merece ser defendida por los derechos humanos, pero no, todo un Estado le ha pisoteado sus derechos, ha hecho con ellos lo que quiere y no solo por todas las niñas y todos los que son víctimas, ya basta. Junto a Marcela y Roberto Coello, su esposo, otros 16 familiares también se niegan a abandonar la sala de juntas. Entre ellas, Silvia Castillo, madre de Alan, un joven asesinado y quemado en San Luis Potosí en 2013 y cuyo caso tampoco ha sido resuelto. Soy una mamá pobre, no tengo para pagar un abogado, por eso estoy aquí ante la injusticia, a su calle que me dices la solución. Quiero que los asesinos que quemaron vivo a mi hijo y que lo golpearan, que paguen, que paguen. Ellas pertenecen al Frente Nacional al cual encabezo yo y otras compañeras porque no soy la única. Entonces, pues me dice que necesita ayuda, varias compañeras ofrecieron ahí a apoyar, le llamaron plantón en ese momento, que la fueron a apoyar. Pero en realidad a la que le estaba pidiendo apoyo, pues más que a las compañeras feministas, era al Frente Nacional. Hacemos un Frente Nacional de muchas colectivas y muchas líderes, así se nos llama, porque no, no tiene nada de malo. El líder es que representamos también colectivas de familias de diferentes delitos, de feminicidio, de desaparición. Y aparte hay abogadas, psicólogas, un poco de todo para que podamos apoyarnos entre todas. Los familiares pasan la noche en la Sala de Juntas. Jueves 3 de septiembre. Roberto Coello condiciona el levantamiento de su protesta solo si se cumplen las siguientes peticiones. Ser recibidos por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Garantizar la detención de los presuntos responsables del delito. Investigación y castigo a los funcionarios locales que cometieron irregularidades en la investigación del caso de su hija. La comisión hace un llamado a las autoridades federales y locales involucradas en los casos de las tres víctimas de San Luis Potosí, para resolver cada uno de los presuntos delitos. En apoyo, llega un grupo de mujeres, en su mayoría encapuchadas, así como integrantes del colectivo 10 de marzo. Quienes desde febrero mantenían tomado el lobby de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en exigencia de apoyos y transparencia de recursos. Ese mismo día, Yesenia Zamudio, madre de María de Jesús Jaime Zamudio, víctima de feminicidio en 2016, convoca a través de sus redes sociales a participar en la toma de la CNDH. Me mandaron el mensaje las compañías de que le iban a ir a apoyar, pero yo, Yesenia, decidí hacer una toma. Yo les dije, pero ¿por qué un plantón? Vamos a tomar las instalaciones. No han hecho su trabajo, no lo saben hacer, no están capacitados, los resultados son mediocres de su trabajo. Rosario Piedra, ¿cuántas recomendaciones ha emitido desde que está ocupando ese cargo? Yesenia Zamudio es madre de María de Jesús Jaime Zamudio, víctima de feminicidio en 2016. En la página de Facebook de la colectiva Ni Una Menos, se comparte un comunicado titulado Instalaciones de la CNDH, Territorio Libre. En el mismo comunicado exigen Servicios médicos y acceso a medicamentos Entrega de despensas y programas de empleo Subsidios para la alerta por violencia de género en todos los estados Retiro de la campaña cuenta hasta 10 Recomendación de la CNDH reconociendo la gravedad de la violencia de género en el país Más tarde, Marcela Alemán y Roberto Coello, cuya protesta desató la toma, regresan a San Luis Potosí tras lograr acuerdos con la Secretaría de Gobernación. Silvia Castillo se queda al interior del inmueble e inicia una huelga de hambre. Silvia Castillo se queda al interior del inmueble e inicia una huelga de hambre. Silvia Castillo se queda al interior del inmueble e inicia una huelga de hambre. Viernes 4 de septiembre La colectiva Ni Una Menos y Mujeres Encapuchadas toman la totalidad de las instalaciones de la CNDH. Antes de entrar, leen el comunicado que Ni Una Menos dio a conocer el día anterior. ¡Aste no la vuela! Agárrenme aquí. Abajo, abajo, abajo. ¡Sínteme! 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 Por la tarde, Silvia Castillo abandona el edificio. Ese día también entra Erika Martínez, madre de una menor de edad, víctima de violencia sexual. Es un logro de todas las mujeres de la lucha feminista en contra del sistema, en contra del gobierno que simplemente nos trata de omitir y que en respuesta hemos recibido más violencia todavía. El día que hicimos la toma solamente fue el bloque negro y su servidora. El papel del bloque negro ha sido resguardarnos aquí a todas las familias que aún estamos aquí viviendo, de seguir luchando y de seguir peleando por todas las mujeres y porque se hagan cumplir nuestros derechos. Yo vengo a visibilizar el caso de mi hija. Ella fue abusada sexualmente hace dos años, en noviembre del 2017, por un hombre de 43 años. Llevamos dos casos impunes en el cual el agresor sigue libre. Sábado 5 de septiembre La Comisión Nacional pide a los colectivos iniciar un diálogo para construir soluciones. Informan que trabajan en la resolución del pliego petitorio. Domingo 6 de septiembre Mujeres del colectivo Ni Una Menos y otras encapuchadas cambian el letrero de la CNDH y colocan una manda con la leyenda Casa Refugio Ni Una Menos México. Aseguran que al interior del inmueble se dará atención legal y psicológica a mujeres víctimas de delitos. Lunes 7 de septiembre La Comisión exhorta a colectivos a entregar el inmueble y reitera su disposición al diálogo. Ese día, Yesenia Zamudio pide la renuncia de Rosario Piedra. Las acciones de las colectivas continúan. Martes 8 de septiembre En entrevista radiofónica, la titular de la CNDH expresa su preocupación por los expedientes de las víctimas que se encuentran al interior de la comisión. Ya destruyeron algunos. Ya los destruyeron. Esa es obstrucción de la justicia. Pues si este país, o sea, lo que tenemos es que acabar con eso, no ocultar las pruebas y al parecer lo que quieren es desaparecer pruebas. Eso sí, eso es algo muy, muy, muy perverso. Nosotros desde el primer día que llegamos aquí estuvimos abiertas a que se llevaran así tanto como los documentos, como el cómputo. En sus redes sociales, las colectivas aseguran que entregaron los documentos a personal de la comisión. Miércoles 9 de septiembre Miércoles 9 de septiembre En el Palacio de Cobian, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, se reúne con las mujeres que mantienen ocupada la CNDH. Jueves 10 de septiembre En conferencia matutina, Olga Sánchez Cordero expone los resultados de la reunión con las mujeres de la colectiva Ni Una Menos. Yo creo que si ya se está atendiendo su reclamo y se va a atender de manera profesional y adecuada, pues yo creo que ya no tendrían ellas por qué estar dentro de las instalaciones si sus legítimas preocupaciones y reclamos están siendo debidamente y puntualmente atendidos desde la Secretaría de Gobernación. Ese mismo día, en diferentes estados, se realizan manifestaciones en apoyo a la toma. En el Estado de México, mujeres de los colectivos Manada Periferia y de la Fundación Iris, un albergue para niñas y niños víctimas de violencia, toman las instalaciones de la Visitaduría General de la Comisión de Derechos de esa entidad. Acusan falta de atención en sus casos. Las mujeres son desalojadas del inmueble y denuncian en redes sociales actos de violencia en contra de ellas, además de detenciones arbitrarias. ¡Está embarazada! ¡Está embarazada! ¡Está embarazada! ¡Está embarazada! ¡Cuéntala! ¡Cuéntalo! 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 ¡A mí no me toques! ¡Rábala! ¡Rábala! ¡A mí no me toques! ¡Ya! ¡Está embarazada! ¡Ven a suerte! Viernes 11 de septiembre La Fiscalía General de Justicia del Estado de México asegura que el operativo se llevó a cabo en apego a derecho Considero de suma importancia informar sobre los hechos suscitados en las comisiones estatales de derechos humanos del Estado de México y de Puebla Así como en las oficinas regionales de la CNDH en Morelia, en Villahermosa y en Veracruz Esto constituye un llamado de atención Es fundamental asegurar y fortalecer las vías del diálogo y garantizar el derecho a la protesta social De ninguna manera y bajo ninguna circunstancia podemos aceptar el uso de la fuerza en contra de ninguna manifestación de víctimas del delito Las manifestaciones de colectivas de mujeres también se registraron en Puebla, Guadalajara y Veracruz Lunes 14 de septiembre En la Ciudad de México, el colectivo Ni Una Menos efectúa el movimiento Antigrita Nosotras hemos respondido desde el arte, desde el amor y este amor es el que nos hizo tomar este espacio En la Ciudad de México, el colectivo Ni Una Menos efectúa el movimiento Antigrita La Ciudad de México, el colectivo Ni Una Menos efectúa el movimiento Antigrita ¡No te quiero nada! Miércoles 16 de septiembre, Yesenia Zamudio publica en sus redes sociales un video en el que exige a Erika Martínez transparencia en los recursos de los donativos. Tristemente, me acabo de enterar de un comunicado que acababa de hacer la señora Yesenia Sánchez Zamudio, donde dice que todo el dinero se está yendo en la cuenta. La cuenta de Facebook, Ocupa Bloque Negro, creada y activa en redes desde el 12 de septiembre, publica un video en el que se deslinda de Yesenia Zamudio. Por este medio, comunicamos que el Bloque Negro no es una célula de Ni Una Menos. No pertenecemos a ninguna colectiva, ni accionamos por una paga. Jueves 17 de septiembre, el colectivo Ni Una Menos se reúne con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Al encuentro, también asiste Rosario Piedra Ibarra. Decirles que lamentamos que deben de llegar hasta estos espacios a falta de una respuesta adecuada por algunas de las instancias de gobierno. Pero lo que sí podemos hacer, lo que estamos aquí para ayudarlas, es para acompañarlas, para destrabar algunas cuestiones de estas instancias de publicación y parción de justicia, que se les empiecen a cumplir ya. Viernes 18 de septiembre. En la cuenta Ocupa Bloque Negro, se anuncia la entrega de un pliego petitorio. En el comunicado, piden como primer punto, inmunidad para todas las compañeras del Bloque Negro. Yesenia Zamudio deja la toma de la CNDH. La comisión informa del inicio formal del desahogo del pliego presentado por las colectivas de Ni Una Menos y reconoce su lucha. Sábado 19 de septiembre. La comisión responde al pliego petitorio presentado por el Bloque Negro. Lunes 28 de septiembre. En conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México, acusa a María Beatriz Gasca, vicepresidenta de Responsabilidad Social y Recursos Humanos de Gingroup, de financiar la ocupación de la CNDH. El nombre de esta persona es María Beatriz Gasca Acevedo. El 12 de septiembre se le vio entregando, todo esto está en redes sociales, se le vio entregando víveres desde un auto de lujo a Cuba 60. El 14 de septiembre fue una de las oradoras principales en lo que se llamó el Antigrita. Y esto está inclusive en las propias redes sociales de ella. Ella es quien está ayudando a poner los cuadros intervenidos en subasta. Desde mayo de 2018 se desempeña como vicepresidenta de Recursos Humanos de Gingroup, empresa especializada en administración de outsourcing y una de las principales empresas factureras que ha estado denunciada por la Secretaría de Hacienda, inclusive por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Es considerada, así vienen las propias redes sociales, como el brazo derecho del presidente del grupo, Raúl Beiruti Sánchez. Beatriz Gasca, a través de su cuenta de Twitter, afirma que apoyó Convíveres por Empatía y anuncia su retiro temporal de Gingroup. Por su parte, la empresa se deslinda de las actividades políticas y sociales de Beatriz Gasca y la separa de su cargo. Las colectivas también se pronunciaron. Aparte, culpa a una mujer que es esa mujer, lo único que ha hecho es ser sorora. Mejor esta señora Beatriz nos llevó tacos de canasta, sí nos llevó un poco de ropa y no nos pidió nada a cambio. Aparte, ella sí nos ve a los ojos. No hay ninguna financiación. Nosotros hemos tenido que salir a las 4 de la mañana a la central de Abastos para que nos donen algunos de los alimentos. Que todo lo que nos mantenemos y que seguimos aquí en pie de lucha es con todo lo que la gente nos ha venido a donar y que les agradecemos. Paulina Telles, titular de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación, promete una reunión con la colectiva Ni Una Menos el próximo 8 de octubre para trabajar en su pliego petitorio. El posicionamiento oficial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos fue expresado a través de comunicados de prensa. La agrupación autonombrada Ocupa Bloque Negro y Erika Martínez permanecen en las instalaciones. Mediante redes sociales informan de actividades culturales y talleres abiertos al público efectuados al interior del inmueble. Yesenia Zamudio aseguró que no regresará a República de Cuba número 60 y que continuará su lucha con el Frente Nacional Ni Una Menos. A 30 días de la toma de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, no se vislumbra una salida. La agrupación autonombrada Ocupa Bloque Negro y Erika Martínez. ¡Que cierre del estado, que cierre las calles, que cierren los jueces y los policiales! Oigan las mujeres, nos sigan la calma, los hermanos viejos, no se hicieron nada. A cada minuto de cada semana, los romanas vivan, los hermanos, las hermanas, que trochan sus cuerpos, los desaparecen, no olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las copas, luchando en reforma, por todas las moras, pegando en robar, por las comandanas, luchando en llamas, por todas las madres, buscando en tibuana, cantamos sin miedo, pedimos justicia.